¡Hola buenas a todos chavales! Soy Gironia y aquí estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez estamos en un nuevo video de Clash Royale Estamos en un nuevo video de Clash Royale después de hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo Que no lo subí y os diréis ¿Por qué? Pues básicamente porque no tenía suficientemente ganas como para subirlo, pero ahora Ahora estamos de vuelta en Clash Royale Y deciros, 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 deciros que vamos a hacer, por así decirlo, una serie que tengo pensada Es como una serie, pero que vosotros me vais a ir diciendo consejos, me vais a ir diciendo barajas Con lo cual yo voy a tener que coger todos vuestros consejos e intentar guiarme por ellos e intentar subir Porque es que ahora mismo estoy pillando en las 2330 copas Nos vamos a poner los cascos ya para empezar a hablar seriamente y deciros que adentro video Porque me vais a tener que ayudar muchísimo Como habéis visto en el título, el inicio de un club en Clash Royale El inicio, no, perdón, en Clash Royale os voy a necesitar Y adentro video Vale gente, deciros que ya estamos aquí en Clash Royale Como veis tengo un cofre de coronas preparadito para abrir Somos arena número 8 con 2330 copas Estoy en mi clan que se llama Hashtag I'm Homer, que es este que estáis viendo por aquí Que ahora mismo está lleno, pero bueno, de vez en cuando Vamos ramando huecos y si queréis jugar conmigo Pues simplemente tendréis que meteros en mi clan Y deciros que aquí tenemos el cofre de coronas Que lo vamos a abrir también ahora mismito A ver si nos toca algo ricolino También me gustaría que me dijierais cuál es el truco eso Para saber si te tocan cartas buenas o malas Porque tampoco me lo sé Creo que hay que contaros los números de épicas o especiales Comunes y todas las que salen Pero es que como no me las sé Necesito vuestra ayuda para adivinarlo Entonces decidme todas esas cosillas también por los comentarios Que me vienen muy guay Y vamos a darle caña Tres gemitas Ahora mismo quiero que toda la gente valiente Intente dejar un pedazo de like con la oreja Solo vengo para decir esto y me voy Adiós Esbirros Esqueletillos Golem de hielo Madre mía Y un barril de duendes Vale perfecto Compañero abrimos este cofre Venga listo para abrir Y nos vamos a ir con esta barajita Yo creo que con la primera Vamos a probar a ver que tal nos va Vale vamos a darle caña Voy a donar aquí a esta peña flechitas Ahí está perfecto Perfecto Y nos vamos ya a ir directamente A buscar partida Vale vamos allá Compañeros Buscando rival Ahí está Encontramos a nuestro pedazo de rival Pico de hielo Arena 8 Lone wolf Lone wolf Vas a sufrir Compañero Es también la primera vez Que juego prácticamente con PC Entonces obviamente Se me va a dar un poco peor Yo creo Pero bueno vamos a hacer Lo que podamos Vale vamos a hacer lo que podamos Y vamos a intentar ganar Oh dios mío Oh dios mío Mike Oh dios mío No me puedes hacer eso Eso ha sido ilegal Vale vamos a ir corriendo A por su bebé dragón Porque está bastante cheto Vamos a preparar por aquí ya esto No me tires eso Desgraciado Vale pues yo creo que Vamos a esperar un poquillo Vamos a esperar un poquillo Realmente Yo creo que hemos defendido Entre comillas Más o menos bien Y digo entre comillas Porque realmente Él me ha hecho bastante más daño que yo Bueno prácticamente estamos igualados 2098-2006 Tampoco estamos tan diferenciados Vale 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 Voy a tirar Yo creo que esto por aquí Y esto por aquí directamente Pues si me tira algo Pues contraatacarlo con la bola de fuego Me da igual Bueno ya algo es algo No algo es algo Algo es algo Vamos a tirar esto por aquí ya Y esto por aquí Perfecto No me tires eso con furia Por favor no me tires furia No me tires furia No me tires furia Me va a tirar furia Verdad me va a tirar furia Me va a tirar furia Y me va a hundir Con esos esqueletillos Vale 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 No está tan mal No está tan mal No está tan mal O sea ahora realmente Tenemos que hacer un ataque De la de mi madre Para conseguir compenetrarlo O para conseguir Más o menos Igualarlo Eh nos ha fundido Nos ha fundido literalmente O sea la hemos cagado un huevo O sea la hemos cagado un hueva Por esto el título ¿Vale? Por esto el título Realmente Porque Porque si soy un noob No puedo decir que soy un pro Entonces básicamente Pues por eso viene el título No me digas eso Encima la lío Encima la lío Yo que quería que tanquease un poco La torre En la maldita mierda Si es que soy malo Si soy malo No puedo decir que soy bueno Y encima me tira ahí Una maldita torre de esas Tío ¿En serio? ¿En serio me la harías De esta manera tío? A ver Vamos a intentar Vamos a intentar remontar la partida No sé ni como Sinceramente no sé ni como Pero vamos a intentar remontarla ¿Vale? Yo diría de tirar esto aquí Básicamente Para que se vaya la torre infernal Un poco al carajo Ahí está Perfecto Y de intentar atacar fuertemente Por la izquierda El problema es que Él me va a atacar por la derecha Estaba claro Entonces Oh dios mío Oh dios mío Mike Oh dios mío Mike Vale Al menos se va a centrar ahí En el gigante Perfecto Vamos a tirarle nosotros Esto por aquí Vale Y los tiros por ahí Ser felices Ser felices Ser felices Vale Podemos hacer la trama Podemos hacer la trama Vamos Te quiero No va a ir virus Que eso es tuyo Perfecto Madre mía La que hemos liado ahí Compañero La que le hemos liado ahí Esto por aquí Por si acaso Aunque ya no nos hacía falta Pero madre mía Madre mía El ataque Que le hemos hecho A nuestro señor compañero Por esa zona Y ahora vamos A saco A por la otra Pero a saco Paco Vamos allá Se la podemos liar Se la podemos liar Se viene 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 No se viene No se viene No se viene No me tiene furia No me tiene furia No me tiene furia Se viene Se viene Es nuestro Es nuestro Es nuestro Está hecho Esto está hecho Vamos Se viene No me digas eso Si 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 No 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 me digas eso No 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 En serio ¿En serio ¿En serio Se queda 16 de vida ¿En serio Se queda 16 de vida Joder? Joder Y como estáis viendo Pues realmente Mi suerte No es que digamos Que me acompaña mucho No Que viene conmigo Que me acompañe En mi paseo Y en mi camino De Clash Royalea No 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 Es que me Que me Que me Que me Que me ayude Muy mucho Entonces vamos a echar otra batalla Yo creo que voy a probar otra baraja Como veis tengo tres barajas Pero las tres son de elixir coste muy bajos Tres con tres Tres con uno Y tres con tres Realmente son barajas muy 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 baratas Vamos a probar esta baraja Vamos a ver que tal nos va Me queda poquito para el nivel 10 Así que bueno En este video obviamente no vamos a llegar Pero próximamente quiero llegar Voy a bajar de arena 8 Es que está claro O sea Como pierda esta Bajo de arena 8 Así que vamos a intentar ganarla Y vamos a intentar mantenernos en arena 8 Porque Este hombre no se que ha hecho Pero vamos Si a bola de fuego no se a donde iba dirigida Pero bueno Creo que se va a dejar ganar O eso espero ¿Sabes? Uh Se deja ganar No me lo creo Ah no se No se deja No se deja ganar No se deja ganar Falsa alarma Falsa alarma Pero realmente la ha liado mucho Porque ha perdido un huevo de elixir O sea no se que ha hecho realmente O sea Hola Ha perdido un huevazo de elixir Con eso que ha hecho No ha tenido mucho sentido Para ser sinceros Vamos a tirar esto aquí Para que no nos toque Ni la torre No nos la va ni tocar compañero Y encima esa torre tuya Está más tumbada Como no tengas algo para No acabas de tirar unas flechas O sea que tienes espejo eh Tienes espejo eh Vale vale Me gusta me gusta me gusta Pues te voy a atacar ya directamente Por este lado Me da igual la vida O sea Yo creo Yo creo que esta partida Está prácticamente ganada Esa bola de fuego del principio Yo creo que se la ha escapado O sea porque si no No tiene sentido Que se te ha escapado sin querer Porque no tiene Ningún fucking sentido Realmente O sea voy a tirar esto por aquí Ahí está Perfecto Y ahora esto por aquí Básicamente para que no me quiten Mucho Mucha vida al gigante Perfecto Ahora esto por aquí Y está perfecto también Mi gigante sigue vivo Vale Y ahora Ahora hacer daño Ahí hacer daño Esa torre por favor Hacer mucho daño Hacer mucho daño Oh dios mio Habéis hecho mucho daño Willy Vale Mis torres están completamente intactas O sea Intactas no Lo de más allá O sea están Completamente intactas Voy a tirar un ataque fuerte por aquí Directamente me la juego Voy a tirarle esto por aquí Vale Vamos a desviar A su príncipe Realmente me va a dar tiempo A matarle Creo Perfecto Me da tiempo a matarle Me da igual que me tire eso Y ahora por aquí Voy a tirar esto El esbirro creo que no va a llegar O va a dar un toque Al menos Un toque Un toque Un toque Un toque Si Se la tiramos O sea la da un toque Y se la tiramos Perfecto Y ahora le tiramos O sea no me ha tocado ninguna torre No me ha tocado ninguna maldita torre O sea Hola Voy a poner esto por aquí Porque es que Voy a intentar ganar Sin que me toque ninguna torre O sea ya no es que sea noob Es que soy un maldito bro Vale Vamos a tirar esto por aquí Perfecto Vamos Encima ahí vamos a hacer una masacre ahora mismo Hola Hola Lo que acabamos de hacerle a ese hombre Vale Esto por aquí Y esto por aquí Vale Es que no me toca Es que no me toca Es que no me toca Bueno me ha tocado con las flechas O sea Me ha tocado con las flechas Porque vamos No le quedaba de otra O sea no me ha tocado absolutamente con nada Y es que Me lo voy a comer Me lo voy a comer Me lo como Me lo como Me lo como Me lo como Pero que me lo como Me lo como Pero vamos Que si me lo como Vamos que si me lo como O sea Hola Que está pasando aquí Que está pasando aquí What happened here O sea Hola Hola Toma Vamos, un poco más, un poco más No, 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 que me queda poco Que me queda poco No No sé qué hacer Vale, esto ahora aquí y esto ahora aquí Me da igual, o sea Me ha rozado una torre, me ha rozado literalmente una torre Y nos lo hemos cargado, o sea Realmente esta partida, esta partida No ha sido, no Esta partida ha sido de un tío muy bueno De un tío muy bueno, pero muy bueno ¿Sabes? O sea Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Esa partida, esa partida ha estado realmente nice O sea, yo creo que es un buen comienzo No sé qué opinaréis vosotros Pero yo creo que es un buen comienzo, ¿sabes? O sea Yo estoy orgulloso Bueno, ya que estamos aquí, ya que estamos en el vídeo Ya que estamos de momento en el vídeo Voy a mandar saludos a la gente que está en el clan Básicamente porque sé que os hace un montón de ilusión Y me lo habéis pedido un montón de veces que os saludase a los del clan Y todo eso, así que ya estamos aquí Ya estamos en mi primer vídeo de clan royal Voy a mandar unos cuantos saludos a la gente del clan Así que saludos a JR, saludos a Zeus Saludos a Daniele, saludos a IBC IBLQZI Saludos a Haspal, a Baidanix, a Oscar, a Lander, a Jimmy, a Chris A MiniHotHacker, a Pingui el puto A Zika Madre mía, ¿qué nombres tenéis? ¡Capullos! Saludos a Agu, saludos a Adrián Saludos a Llorente, a Rafael A Señorito, a Adrián Y a Canisito Voy a saludar siempre a los 20 primeros Para que os den ganas ahí de subir al puesto Y subir a darlo todo Así que voy a saludar siempre a los 20 primeros del clan Cada vez que hago un vídeo se lo hago de vez en cuando Y lo he dicho, que estas son las personas que están ahora mismo en mi clan Muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí Y que me ayudáis a saco con el clan Porque es que tenemos ya 33.000 copas O sea, es una barbaridad 33.000 copas GG, compañeros Y lo he dicho, que si veo que este vídeo tiene un montón de apoyo Que le deis muchísimo amor Que lo queréis ver más veces Pues probablemente haga muchos más vídeos de Clash Royale Y haga cositas interesantes y guays Y hasta aquí mandarle un saludo al señor Dollar Games Que fue el que me ayudó un poco en este inicio de Clash Royale Porque si es cierto que ya había subido algún vídeo Pero no tenía ninguna persona que me orientara un poco Ni que me ayudase un poco en plan Con algunas cosillas que quería preguntarle Así que un saludo hermano Muchas gracias Tendréis su canal en la descripción Y deciros que aquí tenemos 3 oferticas muy interesantes Que una son el Mini P.E.K.K.A. Otras Bebé Dragón y otra Príncipe Pero que cuestan mato de gemas O sea Realmente no sé si me compensa mucho esto O no me compensa O sea, yo creo que me compensa pillarme un cofre mágico ¿Cómo lo veis? Pillarme un cofre mágico aquí delante de vosotros O sea, yo creo que para el primer vídeo Pillarme un cofre mágico Es lo justo, ¿sabes? Es lo justo Yo lo veo, yo lo veo Vale, 657 de oro Dos comunes Cuatro comunes Esto huele mal, yo creo Treinta comunes Treinta y ocho comunes O sea Seis especiales Tres especiales Y nada, ya no nos toque legendario Porque épicas no nos ha tocado ninguna Así que no hay legendario Pero bueno, hay épicas Así que gracias por esos tres pecas Me ha gastado 700 gemicas Pero bueno, no pasa nada Y lo he dicho Que si queréis ver próximamente también alguna Abriendo cofres Pues me lo decís por los comentarios Quiero ver cómo reventáis Ese botón de likes Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo de Clash Royale Que nos vemos próximamente en otro vídeo de Clash Royale O de Minecraft O de lo que sea Que espero que os haya gustado Reventa el botón de ahí Compartirlo con todo el mundo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like ¡Suscríbete al canal!